Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Yo que no me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Jefe, no me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Y ahí vamos Que me enamoraría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese J Balvin, the business man Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, pull nene Que en la calle a nadie bese Infinity Music, let's go Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Okay The business One, two, three Let's go Fuerroco, Fulano Zay J Balvin, la familia Sky, Mosty Infinity Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba Pa, pa, pa Pa la que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, pa, pa Pa la que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué corazón Qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro Parqueada en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje Que decía píselo Pero qué confusión Creo que cometí un error Y me espé los tragos Y unas pastillitas de color Qué sentimiento Creo que tenía un medicamento De esos que te noquean Duro contra el pavimento Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo coje anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando Mucho ron con agua al diente Rumeando en la disco Estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo Hasta donde tuve consciente Me acababa la botella Y de camino a otra avenida J Balvin me estaba hablando Y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron No lo sé todavía Que no recuerde tu nombre Mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber ¿Cuál es tu nombre, mujer? Eh, eh, eh Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba Pa, 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 la que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Farruko Farruko Lanza y el Balvin El negocio socio La familia Sky rompiendo el bajo No, 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 no Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Ah, 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 ah Yeah, 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 yeah The best Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, ven acá No perdás el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los killas Trrrrra Trrrra Tranquila Dale, baby Dale, que tú no haces fila Trrrrra Trrrra Tranquila Dale, baby Que tú eres la que más domina Relax No fui mal con press Vamos a hacerlo como si fuera gan Yeah, ya sabes que tengo la clave Escapate conmigo solita en la nave Vámonos manual O en el automático Jay, tú de V Tú sabes que soy matemático Practico contigo Todo lo que tú quieras Pa' que la pasemos Toda la noche entera Y veo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow The business Ey, ey, ey Ey, ven acá No perdás el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los gilas Trrrra Trrrra Tranquila Dale, baby Pítale que tú no haces fila Trrrra Trrrra Tranquila Dale, baby Que tú eres la que más domina Resionante Demasió elegante Vamos a hacerlo más Que brille como un diamante Tú estás bien nice Vamos a hacerlo twice De una vez a bien Inteligente, mano más La forma en que me mire Y su vestido bien nice Hace sentirme frío Como si fuerais Pero se me pega Bailándome en side Tiene un doctorado A lo Tony Dive Tejo tu cuerpo Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, 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 wow The bitch Ey, 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 ey Ey, ven acá No perdás el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los gilas Ey, ven acá No perdás el tiempo Aprovecha el momento Estoy tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos allá Que llegaron los gilas Tranquila Dale, baby Dale, que tú no haces fila Tranquila Dale, baby Que tú eres la que más domina Modo 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 Saya La Casa San Andrés Mr. Fone Music DJ Map Kotex Mega Man Estamos rompiendo No estamos rompiendo Muchachos Oh, hey Infinity Music Monstie The Business La Familia Yeah The Business Ey, ey, ey Ven acá Tranquila 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 Ey Tranquila 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 Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Are you right? Rompe, rompe, rompe Work it down Rompe, rompe, rompe Let's go My boo, no se limita a la hora de romper su bumbum No curva más caliente que surra y true Ensáñame si quieres la actitud, mami Dada y go, dada y go, dada y go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese cuerpo, mamá, yo te juicio Sube ese tempe, amé, toptame el movimiento Lento, lento y aro Rompe, rompe, rompe Rengue ya Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe Rengue ya Are you right? Rompe, rompe, rompe Work it down Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Work it down Go, 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 go Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Boy, chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Que pasa sucio que la que hay Pinche, güey, pensaste que seré un mamey No voy a dar preo de ese guía de café Y era un mabuey Usted no vende ni en mi fey No da pa' na' conmigo Está frito, leche, qué sweet Que se le pegan pa' la nena a congitri Yo soy la pesadilla de todos los trintis Y hace que acabo el magazine Conmigo lo que es la guía pa' del interin Dale y te rompe, rompe, rompe Ven, guillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe Ven, guillado Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Let's go Gino Si tú el bambino Si tú el bambino El patrón El sucio del dinero Chincho El capitán Yandel Siñelo, come on Siñelo gas Me dejaras Hacértelo hoy La madrugada La mañana Nos saludamos Como si nada pasó Lo que yo quiero es saciar la sed Y yo sé que tú quieres también Yo ya la conozco, olvido usted Y yo sé que tú a mí también Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Simplemente Tú y yo Suba Un movimiento espacial Algo especial Andalucía Pues vamos a empezar Al diente sal Que la bestia va a casar Vendiste la trampa y tú fuiste la que caíste Y tú a ver Tu haces una bella cosa No soñará con flores después de una buena rosa Y tú a ver Que mi cama no es celosa Sin oler ni arrecho Pero yo salgo con mi esposa Oh yeah Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que eso le gusta Y acompañarla con botella de roce Y cuando nos vamos a parque Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que eso le gusta Y acompañarla con botella de roce Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Me gusta tenerla cerca de mí En la lenta acariciarla De controlarla con la cintura agarrarla Y de controlarla En un ritmo es un alburo castigarla Es como un duelo Pa provocar te pone sus manos en el suelo Y ahí es cuando más me le pego Y la anhelo y la deseo Cuando la nena acelera no tiene freno Con mi violeta Y me aplastan como el difícil es olvidarse De tu cuerpo y la maquina de mi viaje Y de entregarse Se lo disfruta y no quiere desplegarse Hoy voy a comerte como si no existiera mañana Mañana Hoy te haré cosas que no te dejarán con las ganas Te paro Quiero besar cada parte de tu cuerpo Desconvertido en mi mayor tormento Hacer tu cuerpo y pagando poco a poco Yo solo pienso y me estoy volviendo loco Con mi verdad siempre una mirada Que dice tanto pero tú no dices nada Si te lanzan y la decisión tomarás Sería la única que en mi vida Con mi violeta Y me aplastan como el difícil es olvidarse Que tu cuerpo y la maquina de menearse Y de entregarse Se lo disfruta y no quiere desplegarse Cuando tú y yo Bailando hacemos el amor con lo pa' Tú y yo Yo no le temo a la soledad Si yo nací solo Y me amenazas que te vas Y si tú crees que me vas a venyorar Ese gusto no te lo voy a dar Creo que sin ti estoy mejor Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Voy a seguir de los míos Buscando un nuevo camino Olvidando los problemas Voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas Y todos tus melodramas A ti nadie te dejó Tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear Con mis panas hangar Y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar Ya no voy a sufrir Porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas Quedo solito y eso es mejor Que estar con alguien que no te quiere Yo sé que otra me da el valor Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir No voy a llorar Me acuerdo de esos días Como me hiciste pasar de mal Y ya no aguanto un día más Sufrir Quiero vivir la vida Como hace tiempo no vivía Porque ya llegó mi tiempo Más Ya no siento na' Ya esto se acabó de rogar Y me buscando nada con quien jugar Que ya no siento na' Ahora van a disfrutar Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo Tu recuerdo se lo lleva el viento Nada de esto importará Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando Mi vida voy a vivir Si tú no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando La vida voy a vivir A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames más No me escribas más No venga a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa No me llames más No me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Baby no me hace sentido Vivir el pasado que yo ya he vivido Lo tengo todo hasta lo prohibido Baby no te miento Del pasado no me arrepiento Pero ahora me vacilo el momento Me vivo la vida Esa que tu tanto querías Carro, prenda y apartamento Salgo por la noche, llego por el día Porque ahora me vacilo el momento Y lo que quiero es party, party, mama, party Que la baby sepa, sepa que yo soy su daddy No quiero romance, fuera de tu alcance Perdiste tu chance Perdiste tu chance No me llames más No me escribas más No venga a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa No me llames más No me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Y en tus besos encontré Una magia, una vida mejor Pero baby ahora tienes que entender Aunque el mundo ya dio su vuelta Y te olvidé Y ahora vivo de rumba otra vez Nadie nos aguanta Anda, mué, nos vamos a pura santa Juan, avanza Y entramos en confianza De toda la rumba Nadie se cansa Mi flow es único Digno de alabanza Todas creen que le metamos Estamos duros como los chamos Chamos, jugando lo mandamos Controlamo el rumbo Cómo, cómo Siendo más aquí No, no Tira un peliculo No, no Siente mi suachi Lo que quiera Party, party, mama, party Que la baby sepa, sepa que yo soy su daddy No quiero romance Fuera de tu alcance Perdiste tu chance Perdiste tu chance No me llaves más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas No me llaves más No me escribas más Me voy a beber Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas Oye baby Usted tiene que andar es con este con Kenny Tony El máximo tú Kenny Tony El 360 del genio Lelo Jansi De Hitman JX Oye Shard Doha Kid Pro Los que están controlando el movimiento No me llames Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Y dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y esto no me gusta Y yo sin ti Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. 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 Mami, ya yo sé lo que tú das Por eso bla, bla, bla De tu calienta y eres bla, bla, bla Me gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Lo tuyo es por gusto y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú das Tú eres más mentira que verdad Tú sabes demasiado sin universidad Parece relajada pero na, na, na Parece que te va Pero no te va ¿Por qué será? Que no se te coge Parece suelta pero te recoge Que te impresiona, te mata bailando sola Y si te dicen ahora Tu visión y que parece que te va a mojar Dime que esa pica es la favorita La que siempre se va solita La que más se destaca pero no participa Bla, bla, bla Te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Que tu calienta y eres bla, bla, bla Lo tuyo es por gusto y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú das Por eso bla, bla, bla Que tu calienta y eres bla, bla, bla Te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Lo tuyo es por gusto y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú das Te tengo que estudiar Tú tienes tu estrategia Del momento relajado Del momento seria Del momento suave Del momento dura Que si te demora, que si te apura Que parece que te va, pero te queda Es quien te trajo, no es quien te lleva Que no deja que suceda, calienta y no hace la prueba Contigo parece, pero no te creas Bla, 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 te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Que tú calientas y eres bla, bla, bla No tu tiempo justo y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú vas por eso Bla, 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 que tú calientas y eres bla, bla, bla Te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla No tu tiempo justo y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú vas Yo no quería matarlo, no No quería matarlo, no No quería matarlo, no Lo que no te inviten, tú dices, vamos pa' allá Si te dicen fiesta, tú dices, vamos pa' allá Si te dicen party, tú dices, vamos pa' allá Si te dicen playa, tú dices, vamos pa' allá Si te dicen piscina, tú dices, vamos pa' allá Si la música se siente, tú dices, vamos pa' allá Si la música se siente, tú dices, vamos pa' allá Si la música no para, tú dices, vamos pa' allá Oye, te cojo estas cartas, bla, bla, bla Vamos pa' allá, la calidad, la calidad Tú me lo preguntes, tú sabes Bla, 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 te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Que tu cariesta y eres bla, bla, bla Lo tuyo es poco gusto y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú das por eso Bla, 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 te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Te gusta la fiesta y eres bla, bla, bla Lo tuyo es poco gusto y pa' nada Mami, ya yo sé lo que tú das Mi nombre, tú te lo sabes, hasta en letra china Fíjate bien que vas a ver mi foto en la oficina Tú no ves la red, viene el tiburón sardín Si no sabes bailar, quédate sentao' Quédate sentao', quédate sentao' Si no sabes bailar, quédate sentao' Milla, multiplicao' Milla, multiplicao' Sentados solos frente al mar Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 ay Quiero hacerte el amor Ay, 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 ay Aprovechemos que ya se esconde el sol Ay, 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 ay Yo soy el agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua Chuggy! Más becíe when the sun just a come down Be a big girl over the water just run calm Serum a drink make way of fun I'll be near for you when it's all done Girl, me not a lie Lova, you shape the way you design When you a bubble a move, you waistline Cuando el sol y el atardecer Sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Yo quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Y hoy vemos que ya se escondió el sol Me gusta sentir arena en tu piel cuando me toca Noel y a la vez el sol cayendo Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol y el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome y yo besándote, y yo que bote un momento especial Ay, 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 ay Acerta el amor, ay, 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 ay Aprovechemos que ya te esponjanzó Yeah, Russia, invad a the self N-I-C-K Niki, 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 ya You know we keep it global, not local Combination for the nation Yeah, Russia, Stones Làm en el Chagi Parruco Charo Torres Toma y el dime on fire for music This is a car game, it's all my head Ay, mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mi vecinita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera la chamaquita Su colección de CD es de desplayero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo A los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Se le ve que se le sale por los poros Cuando escucha piquicor y la bocina retumbando a la vez Ella se pasa en los porros bajando Reggaeton al arco se graba en su cuerpo Bailando frente al espejo Y lo tira por internet que fresca, ee Bailando rock and sex Sex Mueve su cuerpo de bebé Sex Así suavita se le ve que Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Adita la pista de Chancho y Maggi del party de Maggi en el parque Quemando la esquina, la sata, la fina Bailando mi rima Yo suelto esta rima Las manos arriba Las que son Las que son Las que son Adita, 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 adita Sex Adita, 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 adita Sex La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ea, 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 ea Fina Reco, Dura de Coch, con Checho y Marti, en el La Fasada. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Eh, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está, imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Mami, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, con lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hey, 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 hey La mesa está servida, la sopa está caliente. ¡Ven y paso a la boca! Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. El taxi. Me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me va en el taxi. Yo, 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 yo me va en el taxi. Ella es tan convencidante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me va en el taxi. Yo, 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 yo me va en el taxi. No me importa si es casada, no le quiero brindar a mí. Yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me va en el taxi. Yo, 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 yo me va en el taxi. Y me hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Y me hace de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. En el taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vio, sí, hace vio Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi Ella estuvo un destinante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paró, el taxi Yo, 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 yo me paró, el taxi Y casa de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí Can I get a kissy, can I get a jiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiki, te pone kinky You put it in places that I will never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fin y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo De ella a mí le gusta Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella está con el sinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada No le quiero ventanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí Yo, 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 yo me parezca, sí Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo La fantástica Te voy a hacer la historia, bíblia Sensado pa' que la colocan Yuli, la mesa está servida La sopa está caliente Vení pa' sobrar la boca Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Ella hace todo De todo, de todo, de todo DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine